Bueno, señoras y señores, es un gusto y una alegría saludarlos nuevamente, invitarlos para que nos acompañen en estos 30 minutos para hablar de salud, para hablar de calidad de vida, para hablar de bienestar, bienestar. Eso significa la palabra, hay que dividirla en dos, bienestar, estar bien. Bien, ese es el cometido desde hace 42 años de la doctora Judit, enseñarnos a alimentarnos, a nutrirnos, a dejar los malos hábitos y entrar en el camino de lo natural, que es el camino del encuentro con la salud y la vida. Bienvenidos aquí en Línea Directa con Judit. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos ha ido hoy? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, bien, afortunadamente, qué elegante, qué bonita, como siempre. Ay, gracias, Juan Carlos, aquí también veo que unos amigos vinieron hoy peligrosos, no sé qué será. No, nos lavaron la ropita por fin. ¿Por fin? Bueno, mi doctora Linda, doctora Linda, antes de irnos a la pausa, voy a hacerle una pregunta a toda la familia que está al otro lado de la radio. ¿Ustedes creen que hay una relación directa entre el estrés y la mala alimentación? ¿Ustedes creen que es una pésima combinación el estrés y la mala alimentación? Esa pregunta se la dejamos en el tintero y cuando regresemos vamos a resolverla, porque hay gente que dice, no, no, yo no creo que pase nada. Me estreso, pero eso pasa. Eso pasa. Además, yo como bien, dice la gente, y uno le pregunta, ¿qué es comer bien? Dijo, no, yo me como mi buena hamburguesa. Mis papitas. Mis papitas, y yo... Mi fritanguita, mi cervecita. Y estoy, de vez en cuando, me hidrato con una gaseosita. Claro. Más bueno, qué bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esas combinaciones que ustedes refieren, que de pronto les parecen buenas, les están haciendo daño. ¿Y hasta dónde puede llegar ese daño? Bueno, vamos a ir a una pausa, los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339. Y estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Estamos en el sector del 7 de agosto, y queremos que ustedes nos sigan acompañando, que nos acompañen hasta el día 26, 26 de este mes. Los invitamos para que nos acompañen también. Miércoles. Miércoles, sí señor, para que nos acompañen ahí hasta el miércoles 26, en la feria del Portal 80. ¿Para qué? Para compartir con nosotros una experiencia de salud, una experiencia de vida, entrada número 3. Entrada número 3, ya lo saben ustedes. Ahí, diagonal a la camisería europea. Entonces, mi doctora Linda, hablemos un poquitico de esta historia, que por estos días viene rondando, y ahí ya ha generado una preocupación grande entre los profesionales de la salud, específicamente entre los profesionales de la nutrición. El estrés, la mala alimentación, es una combinación que es letal. Sí, eso es verdad. De verdad que se ha comprobado que ese estrés físico que nosotros estamos siempre sometidos, tanto físicos como emocional, porque eso es todo, están manifestando en nosotros ciertos episodios como gastritis también, colitis y otras alteraciones, que siempre estamos buscando otros motivos que lo producen, y no es más que ese estrés, esa angustia, esa prevención que nosotros tenemos sobre la vida como tal. Exacto. Si estamos trabajando, estamos estresados, porque siempre estamos pensando cosas que nos pueden hacer o que puedan suceder. Sí. Entonces, es muy importante, pero a su vez, eso también se ve acompañado y se agrava cuando la alimentación no es sana. Sí. Entonces, cuando la alimentación no es sana, esto también se puede desencadenar una ansiedad, como una angustia, un desespero. Y allí podíamos nosotros hablar por qué tanta gente cuando le da esas angustias, esa ansiedad, viene el dolor estomacal, falta apetito, también problemas de diarrea, estreñimiento. Y todas estas cosas que nosotros consumimos sin darnos cuenta que nos estamos envenenando. Total. Son situaciones que van agravando a nuestro cuerpo, pero también van a desarrollar otras alteraciones como la ansiedad, la gastritis, colitis, estreñimiento. Reflujo. Diarrea, reflujo y bueno, cantidad de cosas que no son nada positivas para el cuerpo y más cuando la gente comienza a guardar lo que llaman dieta. Porque hay una cosa que sí hay que hablar, Juan Carlos. Señora. Hoy por hoy, sobre todo la juventud, habla mucho de dieta. Sí, pero es que, perdón, dieta lo asocian a aguantar hambre para perder peso y eso es un síntoma de descompensación. Y lo que comen no es lo correcto. Está, de acuerdo. Entonces le da hambre, entonces le comen unas papitas. Sí. Sí, y entonces dicen, no, yo me como una hamburguesa, me como cualquier cosita. Algo rápido. Algo rápido. Y qué cosa tan grave que estamos nosotros haciendo con nuestro cuerpo. Entonces, no es eso lo que se busca. Y cuando uno habla de dieta no está hablando de aguantar hambre. No, no, por el contrario. Hay que hacer eso. Yo personalmente no gusta hablar de dieta. No, yo diría que debemos es hablar, hay que corregir ese término y hay que hablar es de un plan de alimentación. El plan de alimentación es la suplencia de las necesidades con el equilibrio perfecto para recibir todos los grupos de nutrientes y la alimentación que requiere el cuerpo. Eso es importante. Así es que debe ser, de verdad, porque nosotros tenemos que saber que todos los alimentos que son positivos para el cuerpo de inmediato ayudan directamente a evitar esas ansiedades, estrés, esa angustia, esas depresiones que pueden suceder. ¿Por qué? Porque nosotros le proporcionamos con una alimentación sana los elementos que nuestro cuerpo necesita. Entonces, esos alimentos que no deben faltar en nuestra alimentación hay que proporcionárselos al cuerpo. Bueno, pues, ¿cuáles son esos alimentos? Nosotros siempre hemos hablado aquí de que hay que darle vitaminas al cuerpo. Sí. ¿Y por qué son las vitaminas? Mire, las vitaminas las adquirimos en todas las frutas. Correcto. Y las vitaminas son las que nos ayudan directamente a regenerar nuestros órganos. No solamente nos dan las vitaminas, las frutas, las frutas también nos dan fibra, también nos dan agua. Entonces, son cosas básicas que tenemos que nosotros saber. Y lo otro que también hablamos nosotros es del VitaJN en la mañana, que tiene el laboratorio de cuesta, que es maravilloso, y que lo podemos consumir con los jugos, aplicando leche, apurin, todos estos alimentos, calcio, el mismo VitaJN, que es maravilloso. ¿Y eso para qué? Para que nuestro cuerpo comience a guardar el equilibrio. Bueno, ahora, nosotros hablamos constantemente, Juan Carlos, de que hay que darle la leche al cuerpo. Sí. Pero no estamos hablando de una leche animal. Sí. Estamos hablando de una leche vegetal. Que el cuerpo la pueda asimilar, como es la leche de almendra, la leche de soya, la leche de coco, la leche de ajonjolí, que son leches que el cuerpo puede asimilar. Por ejemplo, la leche de ajonjolí es muy rica en calcio. Y yo le aconsejo mucho eso para los niños. En el libro del niño y su alimentación, yo aconsejo mucho la leche de ajonjolí. Ahora, para los adultos, normalmente, la leche de almendra. Para niños y gente adulta y el joven, la leche de soya, muy importante. La leche de coco, para toda la gente que quiera mantener, ayuda a hidratar, a mantener cuando tienen piel reseca. Sí, hacer humectación e hidratación. Y también para mantener la juventud. Entonces, son cositas que todos tenemos que saber, pero hay que hacerlo. Volver hacia el punto de partida. Y el punto de partida siempre será, es y será por los siglos de los siglos lo natural. Eso es cierto. Y hay un capítulo que veíamos nosotros que ayuda notablemente en este capítulo del estrés. Obviamente, decía mi doctora que los alimentos ricos en vitaminas del grupo B contribuyen, pues, para que el sistema nervioso central se calme, esté muy bien. Y vitaminas, por ejemplo, como la C, tiene una particularidad, el ácido ascórbico, de ayudar a regenerar nuevamente. Hay que consumir las coles, las espinacas, la lechuga, el tomate, la naranja, los kiwis, que son fundamentales. Pero hay que darle la suplementación para seguir con esa carga de nutrición. Y en cuanto a los lácteos, como decía mi doctora, las vitaminas y minerales aportados, obviamente, por las leches vegetales son indispensables para evitar el estrés. Así como, digamos, los yogures normales o esos descremados, pero que sean, digamos, preparados, que ojalá los hagan con leche vegetal, que es más importante todavía. Hay un estudio reciente que me sorprendió. Bueno, me sorprendió. En estos días estaba la polémica, mi doctora, y vamos a decirlo, ¿qué tiene más azúcar? Y eso lo escuché desde una de las universidades francesas más importantes del mundo. ¿Sí? ¿Qué tiene más azúcar? ¿Una bebida cola de las negras o un yogur tradicional? Pues yo creo que la cola... No, señora. ¿No? El yogur tiene muchísima más... ¿Más azúcar? Sí, y está, ustedes lo pueden buscar en Noticia Mundial, salió en estos días, no porque lo diga yo, tienen que buscarlo, tienen que leerlo. Increíble, tiene mucha más azúcar el yogur que una bebida de estas colas. No quiere decir que una bebida no utilice 10 cucharadas. 10 cucharadas, pero saque el yogur mucho más. Claro, mucho más. Ay, increíble, suerte que uno no frecuente esas cosas. Pero mejor que nos vayamos a lo vegetal. Claro. Porque con lo vegetal no tenemos que buscar... Por lo menos, mire, el yogur con la leche de soya o la leche de almendra o de ajonjolí, uno le aplica al yogur, a un litro, le aplica unos 5 limones. Sí. Eso lo corta de inmediato. Correcto, sí. Y uno lo licúa con un poquito de miel de abeja. Sí, señora. Queda delicioso. Y si quiere, uno le aplica una sojita de hierbabuena. Perfecto. Es una delicia ese yogur. Y de verdad que lo hacemos en casa. Y queda totalmente natural. Vea, ahí está. Y estamos cumpliendo con el plan de nutrición para bajar el estrés. Permítame, mi doctora Linda, vamos a ir a los teléfonos. El 249-5406, el 548-8339, recuerden que estamos en la calle 63 de 2225, 2221, el sector es el 7 de agosto. Que Kennedy, estamos ubicados en la avenida 1 de mayo, 41 G55 Sur, ya estoy diagonal a compensar. Y el teléfono es 273-1863. No se les olvide que pueden acompañarnos también ahí en la feria empresarial del Portal 80, conocer el portafolio de servicios, productos que nosotros tenemos, entrada 3. Ahí, ya lo saben, de 10 de la mañana a 8 de la noche, frente a la camisería europea por el lado del Bancolombia, entrada número 3. Van y nos visitan, dicen que son oyentes de línea directa y van a recibir una cortesía y van a tener unos descuentos bastante importantes. Volvamos otra vez, mi querida doctora Linda. La fibra, hay que hablar de la fibra que es necesaria, obviamente, para el buen funcionamiento de nuestro organismo y para proteger el estómago del estrés. El primer órgano de nuestro cuerpo que sufre daño cuando estamos estresados es el estómago. Sentimos ese dolor. El estómago. Claro, claro, claro. Tienes mucho cuidado esa parte porque nosotros, de verdad, nosotros creemos que el estrés que nos da a nosotros es por las cosas que nos vienen, pero también por lo que le metemos al organismo. Claro. El organismo también se estresa, ¿no? Claro. Se mantiene como a la defensiva. Claro, es que, mi doctora Linda, no es lo mismo consumir frutas, verduras, legumbres o cereales que ayudan a la paz, a la relajación porque están llevando los nutrientes que son naturales. A diferencia de consumir una carga de alimentos que son procesados o que han pasado mucho tiempo en la, en, digamos, al fuego y es ahí en donde el cuerpo, digamos, presenta su mecanismo de respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Mucha gente dice, creo que me intoxiqué, creo que está pasando algo. La carga emocional de estrés hace que el estómago no trabaje muy bien y en el estómago hay unas vellosidades que son como las protectoras las que van a ser los guardianes de las defensas y no van a funcionar. Cuando no funcionan, vienen esas diarreas a repetición, viene ese estreñimiento crónico. Entonces, ojo con lo que consumimos realmente. La arcilla juega un papel importante aquí. La arcilla y la melaza es fundamental que nosotros la consumamos todos los días, en la mañana y en la noche para que recojamos y en la noche para que continúe su limpieza. También nosotros hablamos del fermento de pitaya para que le ayude a estimular todo el proceso de digestión, ¿no? Porque ayuda, porque es rica en enzimas. Entonces activa movimiento peristártico, limpia todo lo que es el sistema excretor y nosotros podemos estar mejor. Es importantísimo consumir los otros fermentos, por ejemplo el de fresa, el de mora, el de uva, el de guineo, para el sistema circulatorio. Pero también no olvidar el fermento de guayaba que eleva nuestras defensas, el de piña para arrastrar toxinas, el de melón para los riñones, para estimular la próstata, para estimular efínteres. Porque tanto a las mujeres, nosotros las mujeres como ustedes, los señores, también con el tiempo los efínteres se dilatan y se va perdiendo fuerza en retener nosotros la orina, ¿no? Sí, hay un goteo pertinente ahí. Sí, y además nosotros las mujeres, porque cuando hemos tenido hijos, pues también desciende la vejiga. Pero ustedes los señores también, porque viene el crecimiento de la próstata también, ciertas cosas comienzan a aparecer y ahí comienzan a darse cosas que no es lo mejor. Claro, pero también en este capítulo del estrés y la mala alimentación, cuando nos alimentamos, no hablemos de alimentarnos, cuando comemos mal, realmente hay otra respuesta y es que el sistema inmunológico se deprime y ahí somos, digamos, presa fácil de cualquier enfermedad respiratoria, gripe, catarro, resfriado, sinusitis, renitis, alergia respiratoria. Hay que hacer medicina preventiva, hay que empezar con el laboratorio y hay que cuidar los pulmones. Juan Carlos, mire, mucha gente cuando tiene esos problemas que hay, cuando hay cambios de clima, que se hace, se torna, que hay gripes, que duele el pecho, todo. La gente dice algo para la gripa, ¿no? Sí, sí. Así, literalmente. Yo les digo siempre, no olviden ustedes estimular el hígado. Qué mejor hacerlo con el extracto de alcachofa. No olviden ustedes ayudarle a limpiar los pulmones y los bronquios, qué mejor que el bronquio J.E. Ahora, ¿qué los extractos? Los extractos para diluir toda esa flema que se ha cristalizado a través del tiempo por tanta contaminación, ¿no? Que se va registrando en nuestros pulmones los extractos. El extracto de orégano, de ajo, de clavo, de laurel, que son maravillosos. Consumirlos en un agua de panela caliente o en un agua de plantas caliente, en un agua de la fórmula caliente con un poquito de miel, que es un antibiótico natural. Y unas goticas de limón nosotros limpiamos muy bien. De esa manera nuestros pulmones, nuestros bronquios nos ayudan muchísimo a que tengamos mejor oxigenación. Miren ustedes cómo uno desde el punto de vista natural puede prevenir cantidad de cosas. Desde luego que no hay que olvidar la alimentación. La alimentación es básica. Aquel que quiere mejorar su salud sin que tenga en cuenta la alimentación, sí está equivocado. Y por eso hablamos de una alimentación equilibrada. Un día hablamos de nosotros de consumir lo que son las verduras, otro día de consumir las frutas, otro día de consumir un día verduras, un día fruta dulce, otro día fruta cítrica, otro día los neutros. Porque la fibra es supremamente importante para mantener también nuestro sistema excretor bien. Pero a su vez también de proteger el estómago, ¿no? De proteger el estómago del estrés. Pero es fundamental que nosotros le proporcionemos estos alimentos y de esa manera guardemos el equilibrio. Muy bien, yo quiero invitarlos para que sigan marcando, para que pregunten por nuestros alimentos, para que le bajemos al estrés, para que vivamos una vida de relax, de tranquilidad. Ah, todo problema tiene una solución, recuerde eso. Lo que pasa es que a veces no la podemos ver porque estamos tan estresados que no nos quitamos la máscara de nuestros ojitos y no vemos más allá. 2.49.5406, el 5.48.83.39 y estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Tengo una estadística acá que sorprende a mi doctora Linda y es que dice que, más concretamente, la investigación concluye, esto es de la Universidad de los Estados Unidos de Miami, concluye que más del 62% de las mujeres, escúchenme esta cifra, 62% de las mujeres sufren de estrés, eligen alimentos chatarra. Las mujeres que están sufriendo estrés se van por ansiedad. Según el estudio, 8 de cada 10 mujeres eligen alimentos saludables en situaciones que son normales, pero solo la tercera parte de ellas continúa con una alimentación equilibrada cuando sufre de estrés, ya que el 62% muestra un aumento del apetito. Entonces, cuando hay más estrés, se busca más el azúcar, se busca darle gusto al paladar. No, y lo que pasa es que nosotras las mujeres, ante ciertas situaciones que también que nos hablen de salud o que nos digan cualquier cosa, siempre nosotros nos ponemos a la defensiva y creemos que lo que está haciendo no es lo mejor. Hay gente que dice, no, yo estoy consumiendo todo lo natural, pero mire, es que no estoy mal de la digestión, sigo estreñida. Pero usted ha pensado, ¿por qué sigue estreñida? Porque le está faltando agua, porque le está faltando fibra, porque tiene que incrementar lo crudo, porque usted tiene que también comenzar a darle los elementos básicos para que el hígado y la vesícula accionen, porque como a través del tiempo hemos dañado nuestro organismo, entonces yo debo estimular el hígado y la vesícula. Aquí hablamos del extracto de alcachofa, hablamos del fermento de pitaya, del fermento de piña, también entramos a tocar todo lo que es la granola, fundamental para que como fibra entre a limpiar, el consumo de las verduras, que mucha gente cree que consumir la fruta no tiene que consumir verduras, tiene que consumir las verduras, porque si usted consume fruta y no consume verduras, usted se vuelve anémica. O anémico. Es importante que el equilibrio siempre lo guardemos y tomemos el Vita-J en la mañana y el Nutri-J en la noche, pero también los fermentos y consumamos verduras, consumamos frutas, consumamos neutros, consumamos todo lo que sea fibra. Es una forma natural de ayudarnos y no olviden los alimentos que tiene el laboratorio jueza son maravillosos. Los suplementos alimenticios 1A, los fermentos 1A, tenemos el calcio, calfo J-E que es maravilloso y así sucesivamente. No se les olviden las fórmulas, hay que aumentarnos e hidratarnos. Recuerden los teléfonos 249-5406, el 548-8339 y que estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto. La lección del día de hoy, aprendamos a elegir cuando estemos estresados una sana alimentación para lograr calmarnos y poder responder de la forma que nosotros queremos. Bajémosle la ansiedad para que no nos duela la cabeza y para que no tengamos dolores fuertes. No se les olvide, invitación para que nos acompañen en Portal 80, entrada número 3, ahí en Diagonalaban Colombia y nos encuentran, punto de línea directa con Judit, de Laboratorio Juezar. Pregunten, dicen que son familia y le van a dar descuentos súper especiales y unos obsequios que hemos preparado para toda esa familia maravillosa de ese sector. Mi doctora Linda, se nos acabó el programa. El tiempo pasa aquí rapidísimo, ustedes son maravillosos, tenemos un ingeniero supremamente acosador, pero bueno, lo importante es que podamos llegar a sus corazones, los queremos mucho. En línea directa con Judit.